¡Ah! No hay nada como conducir en tu hermoso auto clásico. El viento en tu cabello, el sol en tu cara. ¡Ah! El volante en tus manos. ¡Ay! ¡Ah! Tranquilo, tranquilo. ¡Por favor, no te desarmes! ¡Es mi día de suerte! Autos usados y boleramas. Siguiente salida. ¡Ah! Justo a tiempo. ¡Qué bien! Necesito un auto nuevo. Pero ¿de dónde sacaré 500 dólares? Si logro vencer al campeón de bolos, ya me veo con un nuevo juego de neumaticos con la ganancia, que son 500 dólares. ¡Ay, no! Estoy perdido. Y en una zona de no estacionarse. Bueno, solo tardaré un minuto. Y lo que es más, ya me cansé de ser tu lacayo. Yo miento por ti, hago trampa por ti. ¡En todo quedas limpio! ¿Por qué siempre tengo que hacer el trabajo sucio? Porque yo soy un buitre, lo cual me da derecho de mandar a pequeñas aves como tú, ¿entiendes? Es por eso. ¿Dónde firmo para retar al campeón? Exactamente aquí, mi querido Incaut. Digo, señor, por supuesto que sí hay una pequeña cuota de entrada de 5 dólares que le da derecho a la oportunidad de vencer de a mí al campeón. ¡Qué lástima! Parece que no traigo dinero. ¿Usted cree que pueda usar mi fino automóvil como cuota de entrada? ¡Amigo! Acabas de entrar al concurso. ¡Ja! ¡Qué mala suerte! ¡Dejaste un split! ¡Jamás lo lograrás! ¡Sí! ¡Sí! ¿Qué? ¡Eso es imposible! Pero no improbable. ¡Ay, mira! ¡Una nave voladora! ¿Dónde? ¡No veo ninguna nave! ¿Eh? Oye, ¿qué clase de antro es este? ¡Ese era un tiro perfecto! Tal vez necesitas anteojos para ver bien. ¡Uh! ¡Chosa! ¡No! ¡No necesito anteojos para ver lo que estoy viendo! ¡Ay, meh! Creo que están haciendo trampa en este lugar. ¿Qué? Creo que estás perdido. Oye, no te está yendo nada bien. ¡É. ¡Ya!